Hello, welcome back. Iniciamos la actividad del repaso de julio de conversaciones para organizar reuniones. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Sad? Triste? Angry? Molesto? Scared? Asustado? Just breathe and relax. Solo respira y relajate. So, let's start with the activity. To start, we have to write a full name here, the group and the date. Para empezar, escribimos nuestro nombre completo aquí, el grupo y la fecha. Las instrucciones nos dicen. Instructions. Listen to the conversations and underline the activities mentioned. Dice que escuchemos las conversaciones de aquí, que son tres, y vamos a subrayar las actividades que son mencionadas en cada una de las conversaciones. Esta actividad está en su Activity Book, Page 8, Exercise 1, Página 8, Ejercicio 1. Entonces, vamos a escuchar el audio. Conversación 2. Hi, Paula. It's Emma. We have volleyball practice on Monday night. Are you coming? Yes. I'll be there. Great. See you there. See you there. Bye, Emma. Bye. Conversación 2. Hello? Hi, Paula. It's Anna. Are we still walking home together on Wednesday and Thursday? Yes. I'll wait for you after school both days. Thanks. Bye. Bye. Conversación 3. Hi, Paula. Hi, Juan. I'm having a birthday party on Saturday. Would you like to come? I'd love to. Thanks for inviting me. Where is it going to be? It'll be at my house. I'll email you the invitation. Thanks. I have a volleyball game on Saturday morning. But I'm free in the afternoon. I'll check with my mom. Okay. I hope you can come. I do too. Bye. 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 In the first conversation, we have a Paola and Emma. They ask about a practice of volleyball that they'll have on the weekends. They ask if they'll be there. And she'll tell you, she'll tell you, she'll tell you that. And she'll see it until then. And she'll see it until then. La segunda conversación es entre Paola y Ana. En la que Ana le pregunta que si van a caminar de regreso a casa el miércoles y el jueves. Ella le dice que sí, que la verá después de clases, ambos días. Y en la última conversación es entre Juan y Paola. Y Juan le está invitando a su fiesta de cumpleaños el sábado. Ella le dice que le encantaría, que en dónde será. Y él le comenta que será en su casa y que ya le había mandado la invitación por correo. Y ella después le responde a él que ese mismo día tiene un partido o un juego de voleibol en la mañana. Pero que estará libre en la tarde. Entonces le pregunta que, le comenta que le preguntará a su mamá. Y él le comenta a ella que estaría bien verla ahí. Que espera verla ahí. Y de eso trata. Entonces vamos, como nos dicen las instrucciones, son las indicaciones. Vamos a subrayar las actividades que encontramos en cada conversación. Y así es como nos quedaría. Entonces son cuatro actividades. En la primera tenemos Volleyball. Volleyball Practice, que es la práctica de voleibol. En la segunda es Walking Home, caminar a casa. En la tercera son dos. Birthday Party, que es la fiesta de cumpleaños. Y Volleyball Game, el juego de voleibol. O el partido de voleibol. Entonces así nos queda esta actividad. Gracias por ver y nos vemos más tarde. Adiós.